Pausa, 10 de la mañana con 33 minutos en medio de las actividades al inicio de semana en nuestras oficinas o en nuestras casas, haciendo también el seguimiento a los temas en esta última parte del año. Empezamos bien la semana, 20 grados de temperatura y pido a piso para que José luego le presente a nuestro invitado aquí en el foro empresarial el segundo del día, pero antes la placa de presentación. En pantalla, lo tenemos del otro lado, el señor César Ross, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, a quien agradecemos el tiempo para con nosotros. Buen día, señor César. ¿Cómo le va? Buenos días, José. Buenos días, Juan Pablo y a toda vuestra amable audiencia. Don César, definitivamente es una cuestión tan importante como el tema de la exportación. ¿Cómo está eso? ¿Están auspiciosos con esta nueva etapa? Olvidándonos de las fases, dicen los referentes del Ministerio de Salud. A partir de ahora, ¿cómo ven ustedes este panorama? Bueno, en realidad debemos decir que el sector exportador se ha comportado, su performance ha sido mejor que la esperada de inicio, ¿verdad? Y eso es uno de los factores que posibilita una recuperación más rápida de nuestra economía. Realmente yo creo que los principales pilares sobre los cuales descansa nuestro ingreso de divisas, que son la parte de granos y carnes, ¿verdad? Se han comportado satisfactoriamente logrando mejorar sus desempeños del año pasado, ¿verdad? A pesar eso de todo el tema de la pandemia, que sí dificultó mucho las operaciones de exportación. Entonces, esperamos que este segundo semestre, o lo que resta del segundo semestre, que es un trimestre nada más, que justamente arrancamos hoy, pueda mantenerse esta performance y lograr apoyar la recuperación económica, ¿verdad? Eso, en principio, Juan Pablo y José. Señor César, a men de lo que tiene que ver justamente con la cuestión de la pandemia, creo que el sector exportador se enfrentó a un principal desafío, que va a seguir siendo el principal desafío, creo yo, hasta el mes de marzo del 2021, que es donde se pronostican las grandes lluvias. Una sequía que hace que el río esté en niveles históricos en cuanto a su bajante. ¿Qué tanto ustedes están viendo esta cuestión como una problemática real que podría ocasionar grandes retrasos en la exportación paraguaya al mercado internacional? Bueno, justamente, ¿verdad? Bueno, justamente, ¿verdad? Por eso en mi entrada anterior, al terminar, le dije por ahora, ¿verdad? El panorama que se viene para lo que resta de este año y en el año 2021, realmente el panorama es muy desafiante, ¿verdad? Tenemos varias cuestiones como el tema climático, que no está bajo nuestro control, así también como los efectos que pueda causar en nuestros destinos de exportación un probable repunte, una segunda ola que ya se está manifestando en los países europeos del COVID, ¿verdad? O sea, que nada está dicho. Y como si esto fuera poco, tenemos también acá el desafío interno, ¿verdad? El desafío de ir retornando el presupuesto nacional de gastos a lo que debe ser, y sobre todo el déficit fiscal que con el tema de la pandemia tuvo que incurrir en un descalce inusual y entendible, obviamente, por cuestiones sanitarias. Eso era y sigue siendo imprescindible de hacerlo, ¿verdad? Para tratar de sostener esa economía y la atención a la gente, que es lo más importante. Ese desafío continúa y la verdad que recae mucho sobre el sector productivo la responsabilidad de producir lo suficiente, lo que sea necesario, y al sector del gobierno y al sector del Estado en general, generar las condiciones que permitan ir recuperando ese equilibrio fiscal extremadamente delicado en este momento, ¿verdad? Se ha incurrido, como mencioné, en un déficit importante para este ejercicio 2020, y eso tenemos que recuperarlo y ponernos todos de acuerdo en que una de las fortalezas que tiene nuestra economía es justamente ese equilibrio fiscal. ¿Cuál es el sector o cuáles son los sectores más afectados en este 2020? Bueno, como es de público conocimiento, los sectores más afectados por la pandemia son el de los servicios, ¿verdad? Que siguen afectados hasta ahora. Esperemos que estas últimas medidas tomadas por el gobierno ayuden a la recuperación específica y puntualmente de estos sectores, lo que ayudará también a incrementar el consumo e ir normalizando el desempeño comercial y económico, ¿verdad? Y esperamos que eso pueda incentivarse el año que viene. Ahora, lo que estaba diciendo José, el tema del río es realmente preocupante, ¿verdad? El tema del río y también el tema agrícola, porque, como todos sabemos, la soja es nuestro principal rubro de exportación y ahora está en plena etapa de siembra, ¿verdad? Y eso no se está pudiendo llevar a cabo en tiempo y en forma debido a la falta de lluvias. Y si se mantiene este pronóstico de que las lluvias importantes recién van a producirse en marzo del año que viene, eso nos da un panorama bastante preocupante en lo que hace al tema agrícola, ¿verdad? Y obviamente, en lo que también decía José, el tema de la bajante del río es extremadamente preocupante, porque es en el cordón umbilical de todo nuestro servicio de transporte, de comercio exterior, ¿verdad? Tanto importaciones como exportaciones. Entonces, eso es definitivamente que va a tener un impacto muy importante, ¿verdad? Tendríamos que ver formas alternativas de transporte y que son mucho más caras. Y en el caso de las exportaciones agrícolas, son definitivamente prácticamente inaplicables, ¿verdad? Por los costos que tienen. Entonces, es un tema muy preocupante, José, ¿verdad? Está en nuestro conocimiento que a partir del sábado, o quizá el viernes, haya sido que comenzó el dragado de algunos pasos difíciles una draga de una empresa holandesa que está licitando o está participando en la licitación para el mantenimiento del río Paraguay, ¿verdad? Esperemos que este trabajo que ha sido logrado y que sea realizado sin cargo para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que sea efectivo y podamos ir en la manera que sea posible por el caudal del río, ¿verdad? Manteniendo esos pasos difíciles habilitados en la medida que sea posible. Esperemos que así sea definitivamente y que los trabajos sean realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en cuyo cargo está justamente dicho dragado, ¿verdad? Primer semestre cerrado con un menos 19.5, según un informe que estuve leyendo, señor César Ross, ahora estos tres meses, julio, agosto, septiembre, ¿qué tanto repunte están teniendo las exportaciones? ¿Y si lo dividimos en manufacturas, commodities y energía y maquilas? No te escuché bien esta pregunta, José, disculpadme. En el primer semestre tuvieron una caída, tengo entendido, del 19.5% en las exportaciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y ahora, en estos tres meses, el repunte, dividiéndolo un poco en manufacturas, commodities y energía y maquilas. ¿Cuál es el rubro quizás que todavía se ve bastante resentido? Decime por los tres rubros de esta parte de la parte que te escuché bien. Manufacturas, commodities, energía y maquilas. Bueno, el que es la manufactura es la que se ve restringida, digamos, ¿verdad? Y commodities va a depender ahora de la producción de soja, ¿verdad? La producción de soja, que es el que más fuerte va a impactar en nuestra balanza comercial, ¿verdad? En el caso de que se den las condiciones de siembra, no se den, ¿verdad? Y además, es el rubro que más impacto tiene sobre nuestras exportaciones, ¿verdad? Y el ingreso de divisas. Ahora, don César, hablemos un poco del capítulo del gobierno. ¿Ven que están movilizándose? ¿Se están poniendo al día? ¿Están trabajando con ustedes? ¿O tienen una dinámica completamente diferente? Bueno, con las autoridades directamente involucradas, con nosotros, ¿verdad? Con el sector privado, yo creo que se está trabajando bien. En el caso de la soja, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Senave, ¿verdad? La parte de certificación, etcétera. Y en mi sector, fundamentalmente, que es el cárnico, también estamos llevando adelante fuerte impulso en la apertura de nuevos mercados para el sector porcino, fundamentalmente, que es el mío, ¿verdad? El sector al que yo represento en la Cámara de Exportadores y también en la Cámara de Probella de Carnes. Y estamos haciendo buen trabajo con el gobierno en ese aspecto para promocionar los productos en el exterior. Y ahora se está llevando una campaña muy importante en Chile, que es nuestro principal mercado del sector bovino, ¿verdad? Una campaña publicitaria para generar el concepto de carne con marca, ¿verdad? Ya no estamos tratando de que Paraguay salga ya con marcas de productos definidos a los mercados internacionales. Este es un primer ensayo. El año pasado, ya en la Feria Internacional de Anuga, se había hecho una inversión bastante importante. En esa feria del año pasado, el Paraguay fue el país socio, o sea, el partner country. Por primera vez, este privilegio se otorga a un país latinoamericano, ¿verdad? De manera que esa fue una inversión importante de todos los sectores exportadores. Y, bueno, esperemos que podamos seguir en esta tesitura a los efectos de que nuestro país empiece a figurar ya con más intensidad en los mercados internacionales. Por otra parte, es imprescindible también que se puedan continuar las medidas contracíclicas, fundamentalmente invirtiendo, que el Estado pueda invertir y también que se generen nuevas operaciones por las que se capten o se consigan inversiones del sector privado en la construcción de infraestructura, ¿verdad? Vial o, ¿cómo se llama? Portuaria, etcétera. Que nos ayuden también a generar mejor infraestructura y al mismo tiempo apoyar la economía, ¿verdad? De eso dependerá de la capacidad que tengamos como Paraguay, como país, como nación, de ir poniéndonos de acuerdo en aquellas medidas que sean más importantes para nuestro país. Y aprender un poco a ponernos de acuerdo en lo que es más conveniente para todos y que nos dignificamos todos en ese sentido, ¿verdad? Y en ese contexto es importante también el apoyo del sector político y tratar de contener al máximo los gastos, ¿verdad?, que tiene el Estado y sobre todo ir profundizando la calidad de los gastos públicos, que es sumamente importante. Fundamentalmente en lo que hace a la creación de nuevos puestos de trabajo y generar nuevos gastos rígidos en los presupuestos de los años venideros a los efectos de que no se incrementen en demasía los gastos y sí mejorar, como decía, la calidad del gasto público. Eso es determinante para que el equilibrio económico pueda ser mantenido. La cuestión de incendios forestales, usted formando parte de lo que sería en este caso el sector productivo, un desafío más que amenaza justamente la producción nacional, en este caso incendios forestales. ¿Cuál es la visión desde, en este caso, la Cámara de Exportadores con esta problemática que leía el otro día en nuestro medio, el independiente? El 90% son provocados y solamente el 10% se generan de una forma natural, por llamarlo de alguna manera. ¿En el sector maderero me estaba diciendo? ¿En el sector productivo, qué tanto puede llegar a afectarles la cuestión de los incendios forestales? Ah, tremendamente. Por el daño que se inserta al medio ambiente, hay también parcelas implantadas de especies, ¿verdad? De bosque, para generar un bosque, una reforestación que también se pegó fuego, ¿verdad? Y el daño a las parcelas agrícolas o de pastura implantada es inmenso, ¿verdad? Se pierde muchísimos años de cuidado adicional de ese suelo y nunca la recuperación del suelo natural puede ser reemplazada por una reparación artificial, ¿verdad? Vale decir que hay que hacer otra vez todo un esquema de recuperación natural de los suelos, ¿verdad? Eso lleva muchísima inversión y también mucho tiempo, ¿verdad? De manera que el daño es irreversible, es un daño inmensamente grande al medio ambiente y a la tierra. Don César, hablaba de Anuga, hablaba de Taiwán, de los productos. ¿Qué sensación le da, ustedes viniendo del rubro de la carne, en particular sobre eso último que mencionábamos de ver nuestro producto estrella en esas góndolas? ¿Por qué no podemos ver en otros mercados internacionales todavía, como el caso de Estados Unidos, que viene eso llevándose las tratativas hace creo que un par de años, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que depende, todos los países que son grandes exportadores también son grandes consumidores, quería decir, son grandes productores de estas materias, de estas materias primas y también del producto terminado con más razón. Entonces son muy, muy celosos y cuidan mucho su mercado, protegen mucho su mercado. Entonces, y fundamentalmente en las carnes, el proceso de adecuación sanitaria es muy engorroso y de muy largo tratamiento. En el caso del sector bovino y Estados Unidos, este proceso se está cumpliendo y estamos ya en las últimas etapas de valoración en los Estados Unidos y de partes de publicación y consultas con los productores americanos y con la comunidad en general sobre la carne paraguaya, ese tipo de cosas, ¿verdad? En cuanto a ese sector porcino, estamos también en procesos de habilitación de diferentes mercados, sobre todo tratando de acercarnos más a los mercados latinoamericanos o a los mercados regionales, ¿verdad? Y Taiwán, Taiwán, que como socio estratégico del Paraguay, nosotros pedimos que nos consideren también, que nos consideren justamente esos socios estratégicos, ¿verdad? Y que nos puedan abrir sus mercados en todos los productos que el Paraguay produce, especialmente en las carnes, que ellos son grandes consumidores de carne de cerdo, son también grandes productores de carne de cerdo, pero importan un volumen importante, ¿verdad? Y de ese volumen, nosotros esperamos que puedan habilitar a nuestro país a los efectos de que puedan también disfrutar de las calidades de la carne porcina paraguaya, que es de primer orden y en ese contexto estamos a la altura de cualquier producción de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y en el tema de las carnes, bueno, también están en el contexto de ellos de ir incluyendo otros productos cárnicos. Se ha conseguido que Taiwán levante los volúmenes de contingente que teníamos con ellos. Hoy el ingreso de carne paraguaya al mercado de Taiwán de carne bovina paraguaya, ya el mercado de Taiwán no tiene restricciones y hoy se está avanzando en la exportación de carne enfriada, cuyos primeros eventos han sido altamente satisfactorios, ¿verdad? Ustedes saben que la carne enfriada, carne bovina enfriada, mantiene una muy buena calidad y se aprecian mucho mejor los sabores que si la carne vaya congelada, ¿verdad? La carne congelada generalmente no es tanto para consumo directo, más para industrias. Entonces ahora se está haciendo todo el esfuerzo para llegar con esa carne bovina paraguaya de primera calidad al mercado de Taiwán, que es un mercado de nicho, ¿verdad? El mercado de Taiwán es un mercado de alta capacidad adquisitiva y uno compite ahí en las grandes ligas porque al igual que hoy la carne paraguaya puede entrar enfriada, a ese mercado también lo hacen hace muchos años carnes de otros orígenes, como de Australia, de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que procesan carne también de muy alta calidad. Entonces es ya un primer paso para ir afrontando la estructura paraguaya para ir a jugar en las grandes ligas. Ese es el objetivo, digamos, estratégico de nuestro sector bovino. ¿Eso implica también la otra China, don César? Sí, es un deseo que hay, ¿verdad? En toda la producción nacional, no solamente en la cárnica, pero por ese lado hay condiciones que no están al alcance de lo que puede hacer el sector privado. Esa es una decisión que compete hoy por hoy exclusivamente al sector diplomático y a la política de relacionamiento internacional que tenga el Paraguay. En ese contexto, la China internacional requiere como condición sine qua non que Paraguay deje de reconocer a Taiwán como un país libre e independiente. La China continental estima o asume que Taiwán es una provincia de China y por lo tanto Paraguay no puede negociar independientemente con una provincia, según ellos, ¿verdad? Ya que ellos tienen un gobierno unificado. Entonces esa es la gran disyuntiva, ¿verdad? Poder hacer de que cambie esa estrategia política, esa decisión política y podamos acceder sin inconvenientes al mercado de China continental. Por otro lado, digamos, el apoyo sobre todo al sector social que se consigue de Taiwán pienso que es importante y bueno, es una decisión, una elaboración, estudio de costo-beneficio que es lo que más le conviene al país, ¿verdad? Que muchos legisladores dicen que el costo-beneficio sería mejor al negociar con China. Ahora, señor César Ross, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Le agradecemos infinitamente la información que nos brindó. Les deseamos ser mayor de los éxitos en estos meses restantes y esperamos tenerlo pronto nuevamente por las pantallas de 5DíasTV. Bueno, gracias, José. Está en nuestro mejor esfuerzo, en nuestras mejores decisiones, tratar de tomar el ritmo y el nivel de desempeño que nuestro país es capaz de lograr y en eso estamos. El sector privado está con todos los motores prendidos para tratar de despegar a este país. Esperemos que todos nos podamos poner de acuerdo en qué es lo que necesitamos para que este país despegue. Tenemos todas las condiciones naturales y las capacidades, cómo va a poder lograr eso depende nada más que de nosotros. Muchísimas gracias una vez más, César Ross. Nosotros vamos finalizando de esta manera el encuentro de hoy lunes 5 de octubre en nuestro foro empresarial. Obviamente agradeciéndole a todas las personas que de lunes a viernes desde las 10 de la mañana nos acompañan con este foro empresarial. Una vez más, gracias, señor César Ross. Y recordarle a la audiencia que a las 14.30 ahora se repite este foro empresarial, Juan Pablo. Es así, José. Vamos a estar de vuelta a la tarde y, por supuesto, le invitamos a que sigan con nosotros. A las 12 nos encontramos en el informativo central. Como siempre, nuestros mejores deseos de que tengan una excelente jornada. Muy buenos días. Bueno. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!